Y sobre este tema también habló el gremio médico, escucha usted. Y esperamos que esto también llegara a nuestros compañeros en las diferentes unidades de salud, a nuestros compañeros que trabajan con el Fosalud, a los compañeros que trabajan también en el Seguro Social, para que todos estemos protegidos y evitemos el riesgo de contagio.